Siento que alguien me está llamando Ella es mi motivation Corre base en mi mente como vapor Baby yo te soy fiel como Jacob Dígame yes, baby don't say no Imaginando, ayo Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Imaginando, ayo Tu boquita en la mía, baby sería un sueño You know, pero si fuera real mi amor Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Te daría un beso Un beso Dos besos, tres besos Solo vive el momento Conmigo mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare ya No le pare, no le pare, no le pare ya Oye mami no le pare Vamos a seguir